Huaricolca y su museo arqueológico con cientos de objetos de la cultura tarama donde los cráneos de los cóndores sirvieron como cucharas en las ceremonias religiosas en el manantial de Muamahuari cuando se quemaban gas. Dos sacerdotes sentados en las salas de los cóndores con sus coronas simbolizando la producción del maíz y aquesta era la cabecera de la producción.